Bueno, ayer hicimos la prueba del chisito. ¿Recuerdan ustedes? Hicimos la prueba del chisito. Se prendió fuego. Bueno, hoy vamos a hacer la prueba del palito. Del palito salado. Me decían, no, que el palito no, mira, le hemos robado a las chicas una pinzita de tilar. Esto es rapidito, lo voy a hacer hoy. Para las mamis que vean. La toxicidad o... No me digas que también se... Este es el palito. El palito salado, vean. Este es lo que comen los chicos. Fíjese. Mirá, este va a chorrear más que el chisito, me parece. Bueno, miren. Este es lo que los chicos comen en los cumpleaños. Mamá, ¿se animan a darle esto a los chicos? Miren lo que es esto. Gracias, Pondra. Hace más llama, creo, que el chisito. Bueno, este es el famoso palito salado. Mirá, las gotas que caen. Tremendo. Bueno, este es el palito salado. Bueno, habíamos hecho esta pruebita. Ahí está, miren el humo, miren. Miren el humo negro. Bueno, ahí está. Y queríamos mostrarles por qué nos decían ayer los palitos. Y los palitos es casi lo mismo. Y las papas fritas también. Y las papas fritas, habría que probar con las papas fritas a ver qué resultado está. Hace una idea, después de que hiciste los chisitos en internet, buscaba información, decía que las papas fritas son uno de los productos de snack más dañinos para el organismo. Pero por las cosas que siempre cuenta Zabac que contiene, ¿no? Sí, sí. Por las grasas, las cosas que tiene, no porque tenga algo tóxico. Es la comida que más te morda la papa. Claro. Bueno, es tremendo. Ahí está. Le mostramos esos dos. Es una ayuda para las mamás. De acá no hay ninguna animosidad contra nadie. Porque a lo mejor la industria alimenticia podría buscarle la vuelta para hacer estas cosas saludables. Pero bueno, esto lo hacen con material de descarte, con cosas muy baratas, hechas en serie, sin ningún tipo de control por parte del Estado. Entonces salen estas cosas que son terribles para la salud. Muy agresivas. Podrían hacerlo, porque la industria alimenticia argentina hace fortuna, podrían hacerlo y buscar la fórmula para hacerlo saludable, sano y rico. Porque se pueden hacer cosas ricas y también saludables, no estas cosas que son terribles. Es, no sé, grasa concentrada, con vaya a saber qué cosas, colorantes y mucha sal. Bueno, ¿vieron ustedes? Se prende fuego. Es decir que es inflamable. Estamos comiendo una cosa inflamable. Y los saborizadores. Saborizadores. Porque no tienen queso. Sí, son colorantes. No, no saben qué. Bueno.